Hola a todos, hoy vamos a ver una introducción a la lógica de programación en Jitter construyendo un reproductor de spritesheets. Para los que no saben, un spritesheet es una imagen que contiene múltiples imágenes más pequeñas, los sprites, ordenados de manera simétrica para que al leerlos a determinada velocidad conformen una animación. Esta es una técnica muy utilizada en el desarrollo de videojuegos, ya que en vez de cargar múltiples imágenes, cargamos una sola que contenga todas mejorando nuestro rendimiento y eficiencia del programa. En definitiva, lo que tenemos que programar es un sistema que nos permita desplazarnos por el spritesheet a cierta velocidad para que las imágenes que contiene las visualicemos en movimiento. Vamos a iniciar un proyecto nuevo y le vamos a dar el nombre de Lector Spritesheets. Yo me bajé algunas imágenes de internet, así que las voy a colocar dentro de mi proyecto y voy a crear un nuevo patch con el mismo nombre del proyecto, es decir, Lector Spritesheets. Por supuesto, todo esto se guarda en la misma carpeta. Es interesante este ejercicio ya que nos permite ver lo más esencial de Sheeter. Cargar una imagen, entenderla como una matriz, subdividirla, recortarla, recorrerla y además trabajar con un tiempo maestro para ponerla en movimiento. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es cargar la imagen en el spritesheet. Hay varias maneras de hacer esto en Max. La más simple es almacenándola en el objeto fundamental de Sheeter, el Sheet Matrix. Para los que no saben, una matriz es una grilla en donde cada celda contiene cierta información. Así que, si bien ahora es información que podemos visualizar como imagen, también podemos visualizarla como un dato numérico. No hay que siempre asociar matriz igual imagen. Si quieren ver más sobre esto, les recomiendo que lean el tutorial What's a Matrix? que lo pueden encontrar en este link. Una vez que creamos el objeto Sheet Matrix, le podemos otorgar un nombre para reconocerla. Por ejemplo, SpriteSheet. Luego, hay que setear el atributo Adapt1 para que la resolución de la matriz se adapte automáticamente a la resolución de la imagen. Ahora, podemos cargar la imagen. Creando un mensaje a ImportMovie, podemos hacer esto. Como pueden ver, si lo conecto a la matriz y le doy clic al mensaje, abre automáticamente una ventana de diálogo. Pero, como tengo almacenadas imágenes en mi proyecto, quizás es más simple directamente escribir el nombre de la imagen que queremos cargar. Así que, podemos escribir, por ejemplo, fire.png a continuación del ImportMovie, para que automáticamente se cargue esa imagen. Ahora, agreguemos un sheet.p window para poder visualizarla. En principio, no vamos a ver nada, aunque hagamos clic en el mensaje y carguemos la imagen. Esto es porque la matriz necesita recibir un trigger, un bang, para poder enviar algo por su salida. Entonces, apretando la B, podemos crear un bang y conectarlo a la matriz, y al hacerle clic, ya vamos a poder visualizar la imagen. Para no tener que andar actualizando todo el tiempo la matriz con el bang, podemos aprovechar ahora para crear nuestro tiempo maestro. Creamos el objeto Qmetro, este es un metrónomo, y le damos un intervalo de 10 Hz. Es decir, 10 banks por segundo. También, le otorgamos el atributo Active1, para que ya arranque prendido, y un toggle para controlar el prendido y apagado del metrónomo externamente. Por último, podemos hacer un pequeño sistema de Sends y Receives, para enviar el trigger del metrónomo a todo nuestro patch. Yo, por lo general, llamo a esto, Send y Receive, Draw. Ahora bien, ya podemos comenzar a concentrarnos en la lógica para reproducir este SpriteSheet. Lo más importante que necesitamos saber es la resolución de esta imagen, ya que, sabiéndola y haciendo una división por sus columnas y sus filas, vamos a lograr obtener el máximo tamaño en píxeles que puede tener cada uno de los sprites. Si al mensaje ImportMovie le agregamos otro mensaje más, que es el GetDim, luego, por la salida del DumpOut del objeto matriz, así como en cualquier objeto de Sheeter, podemos rescatar la resolución de la imagen que pasa por ese objeto. Conectando la salida del DumpOut a un objeto root, obtendremos el valor de la resolución en x y en y like. Luego, con el unpack, desempaquetaremos esta lista de dos números en números independientes para poder operar con ellos. Como ya dije, lo primero que tenemos que hacer es la división de nuestro SpriteSheet por la cantidad de sprites en el eje x y la cantidad de sprites en el eje y. Las columnas y las filas. Esta división nos da el tamaño máximo que puede tener cada uno de los sprites, pero a su vez nos permitirá establecer un offset para luego recorrer el SpriteSheet a cierta velocidad y generar la animación. En este caso tenemos 5 filas y 5 columnas, así que es la resolución total de la imagen dividido 5, tanto en x como en y. Ahora agreguemos el objeto GIF submatrix. Este es el que nos va a permitir visualizar una región de la matriz original dependiendo de una resolución y un offset nuevo que nosotros le otorguemos. Tengan en cuenta que acá estamos trabajando mucho con la resolución original de la imagen, así que les recomiendo agregar un objeto GIF.FPSGUI para poder ver las resoluciones y chequear que todos los cálculos están siendo correctos. Por ejemplo, nuestra imagen original es de 1600 x 1163 y lo que nos va a permitir el submatrix finalmente es ver solamente un pedazo de la imagen. Vamos a armar un mensaje con el objeto PAC, DIM y I, para poder pasarle al submatrix la nueva resolución que queremos ver. Entonces, conectamos la salida de las divisiones al PAC para poder ver el tamaño máximo en ancho y en alto que puede tener nuestro sprite. En este caso, 320 x 232. Es decir, que todos nuestros sprites, las columnas y las filas están subdivididas en 320 x 232. Entonces, si visualizamos lo que está saliendo del submatrix en este momento, pueden ver que es la primera de las imágenes, porque está yendo de 0 a 320 y de 0 a 232. Ahora tratemos de recorrer el sprite sheet. Armemos otro mensaje con el objeto PAC que sea OFFSET.EE. Agreguemos unos NUMBOX para poder setear el offset. Pueden ver ahora cómo podemos recorrer horizontal y verticalmente el sprite sheet. Como se habrán dado cuenta, el tamaño máximo del sprite también es el offset. Por ejemplo, a lo ancho, la primera imagen está de 0 a 320 píxeles. La segunda, de 320 píxeles a 640 y así sucesivamente. Es decir, que para ver esto como una animación, nos tenemos que mover a lo ancho siempre de a 320 píxeles y a lo alto de a 232. Ahora bien, si este avance de a 320 píxeles lo hacemos a una velocidad determinada, vamos a tener la ilusión de la animación. Con el mismo RECEIVE DRAW, vamos a actualizar un objeto COUNTER para que vaya contando de 0 a 4. O sea, 5, que es la cantidad de columnas que tenemos. Si del COUNTER sale un número de 0 a 4, en definitiva lo único que hay que hacer para avanzar a 320 píxeles es multiplicarlo por, justamente, 320 píxeles, que es el valor máximo del sprite en este caso. Si hacemos esta cuenta, podemos ver que ya nos empezamos a acercar a la animación. El problema ahora es que cuando llegamos a la última columna, tendríamos que hacer un salto de fila para seguir avanzando por todo el sprite sheet. Incluso, al llegar a la última fila, tenemos que hacer un salto de nuevo hacia la primera para poder hacer el loop. La última columna implica el máximo valor del COUNTER, es decir, 4. Una de las salidas del COUNTER nos devuelve un 1 cuando llega a su valor máximo y un 0 cuando vuelve a empezar. Nosotros necesitamos que cuando vuelve a empezar, al mismo tiempo haga el salto de fila. Por eso, con el CEL0, vamos a obtener un BANG cuando el COUNTER se resetea. Y este es el que utilizaremos para hacer los saltos de fila. Para hacer el salto de fila propiamente dicho, vamos a utilizar otra de las salidas del COUNTER que nos dice cuántas veces contó el COUNTER desde que comenzó a contar. Es decir, es un valor que incrementa cuando el COUNTER llega a 4, es decir, su valor máximo. A nosotros, el valor real no nos importa, pero si lo almacenamos y luego alimentamos un objeto módulo 4 con ese valor, siempre obtendremos un número entre 0 y 4 que dispararemos con el BANG y al multiplicarlo por 2.32 podremos avanzar verticalmente por el SPRITESHEAT. Acá me confundí, es módulo 5 porque son 5 filas, en realidad. Y bueno, ahí está nuestro reproductor de SPRITESHEATS. Estamos recorriendo todo un SPRITESHEAT horizontal y verticalmente a cierta velocidad y parece una animación. En vez de ser imágenes fijas de una supuesta explosión, estamos viendo realmente la explosión. Acá pueden ver que le agregué un mensaje al Qmetro, que es el interval, una variable con pesos 1 y hertz, para que puedan ver cómo cambia la velocidad de reproducción dependiendo si ustedes tienen más o menos hertz o más BANGs por segundo. Ahora bien, ya tenemos toda la lógica de la reproducción del SPRITESHEAT funcionando, pero como se habrán dado cuenta, está muy limitado a la cantidad de columnas y filas de este SPRITESHEAT. De hecho, si cambiamos el SPRITESHEAT, deberíamos cambiar todas las variables, la cantidad de columnas, la cantidad de filas, el COUNTER, el módulo. De hecho, esta imagen que acabo de abrir solo tiene una fila. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear un objeto nuestro que sea un reproductor de SPRITESHEATS automático. Es decir, que todo se adapte automáticamente dependiendo la imagen que nosotros carguemos. Si bien también podríamos crear un subpatch de todo esto, la idea de crear el objeto es poder pasarle argumentos. Así como el Qmetro, le dijimos arroba interval 10 hertz, lo mismo vamos a poder hacer nosotros. Vamos a escribir el nombre de nuestro objeto y decirle, por ejemplo, la cantidad de columnas y de filas. Entonces, automáticamente, nuestro objeto se va a adaptar a la cantidad de columnas y filas que tenga nuestro SPRITESHEAT. La manera que tiene Max de hacer esto es muy simple. Básicamente, hay que reemplazar las variables que nosotros queremos controlar externamente con un numeral y un número incremental, siendo numeral 1, por ejemplo, el primer argumento que nosotros escribamos en el objeto. Numeral 2, el segundo y así sucesivamente hasta 9. Entonces, el primer argumento que queremos controlar es el nombre de la matriz. Entonces, en vez de escribirle SPRITESHEAT, le ponemos numeral 1. Luego, las columnas van a ser el numeral 2. Y el numeral 3, las filas. También vamos a reemplazar el 5 del módulo con un numeral 3, porque es también la cantidad de filas. Y por último, vamos a almacenar el segundo argumento, que sería la cantidad de columnas, para que automáticamente, cuando se carga el objeto, reemplace el número máximo al que va a llegar el counter. Entonces, hacemos la cantidad de columnas, es decir, el segundo argumento, menos 1, ya que el counter comienza desde 0. Voy a borrar los numbox, porque ya no necesitamos visualizar más lo que está llegando al offset. Y, a su vez, voy a agregar un loadbank, para que apenas se cargue este objeto, dispare la cantidad de columnas para actualizar el counter. Ahora, vamos a seleccionar todo lo que necesitamos, es decir, todo menos los P-Windows y el mensaje que carga la imagen. Lo vamos a copiar. Y con Command-Alt-N o Control-Alt-N, vamos a crear un nuevo patch, con nuestro reproductor de spreadsheets. Agregamos un inlet y un outlet. Y lo vamos a guardar dentro del proyecto, como Sprite. Entonces, en el patch principal vamos a borrar todo. Vamos a crear el objeto Sprite, darle un nombre que nosotros queramos a la matriz, y decir las columnas y filas que tiene nuestro Sprite Sheet, para que se reproduzca de la manera correcta. Entonces, al conectarlo al P-Window y cargar, finalmente, nuestro Sprite Sheet, ya automáticamente va a ser toda la matemática y la lógica necesaria para que se reproduzca bien. Y esto lo podemos copiar tantas veces sea, mientras cambiemos el nombre de la matriz y las columnas y filas, para que pueda leer el programa de manera correcta el Sprite Sheet. Para finalizar, lo que podemos hacer es dejarle al programa que automáticamente genera un nombre para la matriz. Vamos a hacer esto con el famoso numeral 0. El numeral 0 lo que hace es reemplazarse en cada una de las instancias por un número aleatorio. Entonces, si nosotros escribimos numeral 0, guión bajo Sprite, cada una de las instancias se va a llamar distinto. Por ejemplo, 4, 3, 2, 1, guión bajo Sprite, 4, 3, 2, 2, guión bajo Sprite, etc. Si hacemos esto, es importante reemplazar los otros numerales, ya que ahora no va a haber más tres argumentos, sino que va a haber solo dos. Por eso ahora, las columnas serán el numeral 1 y las filas el numeral 2. Y así concluye este primer tutorial. Vimos muchísimas cosas, desde cómo reproducir una imagen, hasta cómo generar nuestro propio objeto con argumentos para crear múltiples instancias del mismo. Así que espero que lo hayan disfrutado, que les haya sido útil, y nos vemos en el próximo. Que tengan un muy buen pacheo. Adiós.